Muy buenas a todos Mirad que panorama tengo aquí abajo Pues no voy caminando por aquí Veo un montón de cabras muertas Empiezo a escuchar un montón de oídos Mírales Como si no hubiese un mañana aquí, ¿sabes? A ver Pum Pum Venga, uno menos Vamos a ganar experiencia Vamos, crítico ¿Por qué? Por darte en la... Uy, he fallado Por darte en la cabeza Venga ¿Se pira? Se ha mirado Vale, desde aquí puedo apuntarte a ti en la cabeza Ahí lo tenemos Vale Pues pieles de lobo gratis A ver si viene Venga Vamos ahí Tanto a huyar Tanto a huyar, hombre La virgen Me cerrado Me cerrado No te digo nada Vale Uh, botas de mercenario De mercenario Nivel 7 Madre mía Cómo avanzamos loco en esto Cómo avanzamos, eh Ya vamos teniendo cositas De tener cosas, eh Vale, importantes ya Bueno, vamos a ver Eh... Las botas De nivel 7 Con lo cual Mi gozo en un pozo todavía Ok No tenemos nada nuevo por aquí Nada nuevo por allá Bueno, os enseño un poquito La cosa es que quiero ahora Antes de enfrentarnos al mecenario Ojo A ver que ha sido muy lejos Antes de reventar a Talos Porque le vamos a reventar Ya tenemos un nivel 5 Con lo cual le vamos a reventar Quiero echarme un vistazo rápido A todo esto de aquí Incluso hacer la misión del tiburón ¿Vale? Quiero ver un tiburón Y reventar a Talos hoy Así que nos vamos a poner La marquita para no perdernos Vamos a llamar al caballo Empezamos reventando Una manada de lobos Buah, no te digo nada En el mar He visto de todo He visto ballenas He visto delfines He visto tiburones O sea que Nos vamos a encontrar Una fauna muy amplia Y extensa Bueno De momento vamos para allá Hay que seguir un poquito El camino Porque hay que bordear Hay que pasar la zona Del poblado quemado Vale, seguimos Y la gente está un poco tensa No hay gente Ya lo sé No hay gente Cuando pasamos por ciudad El caballito va como más lento ¿No? Bueno, por ciudad Por pueblos Cuidado ahí Cuidado ahí la ciudad Venga Dale caña al caballo Va, Casandra Va, va Súbete encima No, no, pero no saltes Súbete encima Pero no saltes ¿Cómo le llama, eh? Venga Vamos Me lleva madera de olivo Venga Lo tenemos Estamos llegando Estamos llegando Cueva de Tetis Ya está Ya quieres entrar en la cueva A ver ¿Entremos en la cueva? Vamos Venga Pero entro yo Que tú no cabes ¿Vale? Cueva de Tetis A ver Que hay en la cueva De Tetis Vale Cueva de Tetis Y roba el tesoro Venga Vamos a por un tesoro ¡Para abajo! ¿Vas a ver cuando te sumerge? Ahí Lo tienes Mira los pececillos Como molan Voy a poner los pantalones Hija A ver si ya no lo habrá gasado el mundo Vale Vamos a ver Aquí abajo Ahí tenemos Vamos a saquear cosas ¿Unos guisantes? ¿De verdad me llevo unos guisantes? Pretina de pendor No sé qué Bueno Pues ya está ¿No? Pues a la para arriba Venga Que nos quedamos sin oxígeno Corre Vale ¿Alguien se acuerda Donde estaba la salida? Lo que yo no sé Es por qué no me marca El oxígeno Ojo Que me voy a morir ahogado En breves Ojo Que la voy a palmar ahogado Ojo Que la palmo ahogado Ojo Que la palmo ahogado Uyyy Uyyy Por los pelos Locos Que poquito ha faltado Ja 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 Bueno 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 Es todo comienzo Loco Vamos para arriba Te voy a llamar arriba Si no te importa Porque tú para salir de aquí Vas mal Vas mal Fua Por los pelos Niño Mira aquí anda Pero anda el caballo Me ha sido un poquito más para adelante Como te ha que salir el caballo De ahí Va a flipar Ahora Ahora Vaya toño me ha dado el caballo ¿No? Vale ¿Qué nos han dado? Uy O sea que son unos pantalones Son una faldita Vamos faldita Vale Vamos a ver Nos movemos Venga este es el de la Pero había uno más cerca ¿No? Había un puntito aquí más cerca Bueno vamos al de la playa Y luego ya hacemos este Y subimos Del tirón La gente se estrella conmigo Pues como da gusto ¿Eh? Pues si no hubiese un mañana Naufragio del bandido perdido Vale Ahí lo tenemos Vale Perfecto Claro Le ves tumbados Y ya no sabes Si están vivos No están vivos Esto que tiene Tiene algo No tiene nada Y por aquí Saqueamos Robamos el tesoro Espada Ojo Espera que esta Esta es buena Esta espadita Es de las buenas La mejor Ahí la tenemos Nivel 5 A ver Tenemos que Busear por aquí Para encontrar algo No en principio ¿No? Vale Pues en principio Se supone que lo tenemos Ya vamos a encontrar El tesorito Así que guay Pescadito rico Vale Y ahora La pregunta es ¿Dónde está La movida del tiburón? Aquí Vale Ok Entonces La cuestión es la siguiente Con un tiburón Lo mejor es una lanza Porque ataco A más distancia Yo no sé Hasta que punto Conseguiré Poder esquivar A un tiburón En el agua O sea Que lo mismo Se nos viene Una pillada Guapa Pero lo intentamos ¿Quién dijo miedo? Vamos a coger Estos Ramitas Vale Vamos a ver Tincamos 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 Con fresca drama Eso es A ver Sube por aquí Vale Tenemos un montón De medusas Que nos Iluminan El camino Hasta allí A la vista No parece haber Tiburones Verás tú Qué pillada 43 58 Vamos a Ponernos la lanza Quita un poquito menos Sí Pero Es mucho más rápida Y debajo del agua Me fío más a distancia Fua Venga Vale Vamos a ello Baja 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 Coge aire Ahí Nos llevamos Moneditas Vamos nadando Rápido Antes de que Aparezca El Tibu Ya ha aparecido El Tibu Por algún lado Hostito Mosca ¿Eh? Ahora hay que buscar El tesoro ¿Sabes? Dragmas Vale Ahí parece que hay Vamos a coger Un poquito de aire Uff Y nos vamos a volver A meter para abajo Saquea Saqueamos esto Vale Maza de nivel 5 Misión completada No aparece Tiburón Bueno 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 Vale Pues ya está Pues investigamos Un poquito más Total Ya que estamos por aquí Ojo Tiburón Vale No Ojo Tiburón Vale Uff Arriba 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 Me ha quitado La mitad de vida De O sea A tomar por saco Vale A tomar por saco Ala Se acabó El tiburón Puedo saquearlos ¿No? No Vale 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 Me voy Me voy Me voy Lo he pillado Lo he pillado No me queréis aquí Lo he pillado Sube para arriba Uff Es que Uff Cuanto me quitan Loco los tiburones Madre mía Los tiburones Pero es toda experiencia ¿No? Jojo Tiro a la cabeza Loco Que os reviento Que estoy muy loco Uff Vale Vámonos de aquí Y vamos a pillar Como si no hubiese un mañana Vale Vale Lo bueno es que Tiro a la cabeza Es sinónimo de terreviento Uff Chaval Los tiburones Pues Un par de tiburones Dos, tres bocados Y Te linchan ¿Eh? Pero que te linchan Como si no hubiese un mañana Así que creo que Uy Bastante más rápido Sí Bastante más rápido La verdad Uff Bueno Hemos saqueado un tiburón Así por lo menos Sabemos Lo que nos dan Que no está nada mal Chaval Como aparecen los tiburones ¿Eh? Y como tiro flechas Pero Poco se habla De como tiro flechas A la cabeza de los tiburones ¿Eh? ¿Dónde habéis visto vosotros Un documental Ahí cazando tiburones A flechazos Solo a mí Ah Vale Gol, guisantes Sanfora tal El brazalete Colmillo de lobo Carne cruda Ta 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 Dientes de tiburón Y el collar ¿Nos quedamos ¿Nos quedamos el collar? Es que ahora tenemos que decidir Si nos quedamos el 58 58 58 Vamos a ponernos la espada Soy más de espada Bueno, vamos a llamar al caballo ¿Y dónde vienes tú, tío? ¿De la playa? ¿Te estabas dando un baño o qué? ¡Vamos, povos! Vale, y vamos a ir Ah Ya tenemos esto 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 Venga Vamos A ver, ¿dónde están exactamente? Vale Ciento y pico metros Por allí Aquí lo tenemos Venga, ya subo yo con el caballo Vamos Mata al animal alfa Espera, caballo Esto va a ser algo rápido Ya lo verás Los lobos roban los sacrificios animales del templo Me andaré con el ojo ¿Sí? Pues verás Verás que ojo clínico tengo yo Sube Ahí A ver, Icaro, hijo Echa un vistacito A ver qué encontramos Algo tiene que haber, ¿no? No hay nada, tío Está todo el templo vacío Ah, mira qué es Ahí están los lobillos Ah, me hice el botín también ¿Qué hay? Vamos a ver Les tengo justo debajo, ¿no? Esa es la buena Esa es la buena ¿Y no hay más? No parece ¿Ok? Que son dos lobos Y les tengo aquí debajo ¡Ay! Es así un buen crítico Vamos Hay que ser inteligentes en esta vida Carga ahí la flecha Pongo Vale Venga Uno menos Vamos a atraer al otro Si ya me rompo yo la pierna Así Vayamos Esquivamos No hay que dejar No hay que dejarme ¡Vamos! ¡Vamos! Lo tenemos Lo tenemos Esto ha sido un poquito más difícil, ¿eh? Imagina también porque me he quitado yo la mitad de la vida al caer Pero bueno Hay que darle emoción a la cosa ¿Hay otro lobo? Ah, estos son carneros de estos Vale, 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 vale ¡Fobos! No está disponible Fobos ¿Por qué? ¿Porque hay lobos, tío? Ven aquí, Fobos ¿Dónde estás? Fobos no está disponible ¿Se han comido los lobos a Fobos o qué? Vamos a salir de aquí, macho De verdad, Fobos ¿Cómo eres? Venga Mira cómo bajo, Fobos Mira cómo bajo Ya ¡Uah! Cómo bajo, Fobos, ¿eh? Cómo bajo Vale, ya sí No, ya sí Poco se habla del miedo que tienes a los lobos, ¿eh? Vale, vamos a ver Registrada toda esta zona ¿Qué nos queda? ¿Esta del final? Pues venga, vamos para allá Venga, una estatua nueva ahí Para los viajes rápidos ¿Para allá? Pues para allá ¡Vamos! Terminamos de ver ya todo A ver, vamos a subir aquí arriba Vamos a girar por aquí Efectivamente ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! Otro lobo Vamos, que ni me bajo del caballo Vale Venga Cuero blandito para mí Vámonos ¡Uh! Está amaneciendo, ¿eh? Observatorio astronómico Ahí le llevamos Ojo, lobos ¡Para los quietos, hombre! ¡No matéis a las personas! ¡Ojo, que me ha tirado! ¡Qué movimiento, eh! ¡Madre mía! ¡La experta! ¡Ojo! A este no me lo esperaba Acabas de pillar como si no hubieses un mañana Voy a ir a espada ¡Lanza! ¡Pobrecillo a la mujer, eh! Quitémoslas de los bandidos De los lobos Malheridos Y dejémosla que descanse En un lugar ¡Ojo! Perdón Que iba a coger la piedra Vale, ahí Lo tenemos Esas piedras Ahora os digo cuáles son Son rara avis Se encuentran por las esquinas del mapa No taques, hombre Venga Y aquí Así por lo menos el amanecer ¿Eh? Un gran amanecer ¿Qué bonito es esto, no? ¡Qué bonito es esto! Poco se habla De los lobos que dan por saco Cállate la boca, hombre ¡Oh! ¡Qué bonito! Ahí está el absorbatorio del final, ¿no? Porque ahí hay una casa al final Que le vamos a ir a ver ahora mismo Vale, vamos a investigar esto Hierro por aquí Hierro por allá Nada por aquí Nada por allá Objetivo Sincronización Pues sincronicemos Y ahora arriba os enseño Lo que he cogido Eso ¿Por qué así por la escalera Pudiendo ir por los barrores? ¿Y dónde se sincroniza? Aquí arriba, ¿no? Pues sincronicemos Sincronizando paisajes Pues no está nada mal, ¿eh? La verdad es que bonito el paisaje, ¿eh? En las islas Poco pobladas Vegetación Mucho agua Mira, hay unas ruinas Ahí hemos venido Menos tiburones Hay ahí luego Vale, vamos a ver La historia está Es que son este tipo de piedras ¿Vale? De mineral de ori... Calco Que bueno, pues en no sé qué sitio Te las venden En focida Eh, como si no hubiese un mañana Te lo compran Vamos, que da gustito Vale Seguimos con nivel 5 Estamos aquí Me imagino que se podrá ir A la casa del fondo Vale, esta será la casa Que estamos viendo al fondo ¿Esta o esta? Yo creo que va a ser esta Pero vamos primero a este Luego a este Y del tirón Nos vamos a por este Madre mía, niño Madre mía ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? A lo loco, a lo loco Ya me quito Yo la mitad de la vida Saltando Porque soy así Vale, vamos por aquí Recuperada la vida O darle otro saltito Un poquito para abajo Ahí Que no nos reventemos siempre ¿No? Vamos a ir reventándonos Bahía de ¡Adiós! Pedazo de bahía ¿No? Madre mía Pedazo de bahía Vamos a echar un vistazo A la bahía Bahía Vale, es un lugar de lucha Con lo cual es de bandidos Por lo que entiendo ¿No? Vale, roba el tesero Del tesoro Libera al cautivo Y mata al líder De los bandidos Menuda movida ¿Sabes? Vale, uno por ahí Como una entrada ¿No? Una cueva El barco Y un tesoro Toda la gente De las azoteas Esa es la buena Ahí estoy yo En el tejado Menos mal que me he parado ahí ¿Sabes? Y yo voy a entrar en plan Pensando que esto es un sitio De guays Y yo por la orilla ¿Eh? Otro ahí Debajo mía Tengo que liberar Vale, ahí está El civil Esa es la entrada Principal Y habrá tiburones Y todo, ¿no? Vale, Icaro Gracias por la Allí no hay nadie, ¿no? No Eh, ahí hay otro Que no se nos vaya nadie Que con uno que no veamos Podemos tener Muchos problemas, ¿eh? Vale, eso es un lobo Que se come a la gente Mira cómo ataca a la gente Mira Uy, ha desaparecido el lobo Vale, sin más Venga Los lobos, tío Los lobos Cómo atacan a las personas No todos saben llevar un hacha Como el mío Ja, tengo una espada Como el mío Vale, vamos a ver El preso está allí Se le puede liberar fácil Allí está Una especie de cueva U, entrada Ahí está un general Y el tesoro está allí A ver Siendo prácticos Ojo que ahí es un tesoro Siendo práctico Os voy a hacer de todo No quería saltar yo tanto, ¿sabes? Era una aldea preciosa Sí, sí Pero escondete anda Uy, un nido de anarquía Y crimen Uy, un nido de anarquía Y crimen Qué bonito A ver, centrémonos Que me he caído demasiado Y menos mal Porque mira dónde está ese ya Nada No ha sido nada Muy bien Sin novedades Es un cadáver ¿Qué cadáver? Perdona No sé qué decías Uf, cómo reviento Aquí Como si no hubiese un mañana He dicho Me va a pillar Sí Pues le reviento rápido No te levantes No te levantes Ya, se ha dado la vuelta y todo He dicho que no levantase No seré yo El que más les esté reventando Así como si no hubiese un mañana ¿Sabes? Ya me he cargado la mitad De centro Murió rápido Sí, pues espera Antes de que dé la alarma Pues chaval Que no ha muerto de una, ¿eh? A ver, ¿dónde está ese? Allí arriba Vamos a por el de arriba Antes de que se ponga tenso a correr Diciendo ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Hala! ¡Crack! ¡Nos vemos! Madre mía Chaval En un momento, ¿eh? Y sin planear nada ¿Para qué? Vale, lo primero Vamos a ir a liberar al pobrecillo este Madre mía No he dejado a nadie con vida, loco Pobrecita He dicho pobrecillo Pues pobrecilla ¿Qué pasa? Venga a liberarte Así de buen risco Claro Soy un crack Bueno, soy una crack ¡Hala! Pero no vayas gritando, Soloca Que nos van a pillar a los dos Vale, vamos a ver si encuentro Porque por ahí no había más cosas, ¿no? Vale, voy a ver si encuentro El cofre este que se marca por aquí Será dentro de alguna casa O algo Sí Ahí dentro Perfecto A ver Aquí Uno por aquí Lo tenemos Vale, el otro está allí Tenemos un perro Dos tíos sentados No tengo la habilidad de matarlos a la vez Vale, vamos para abajo Vamos para abajo ¿Esto qué es? ¿Una forma de entrar o qué? No sé qué es esto, eh Ah, por si me quiero tirar desde arriba Y entrar por aquí abajo ¿No? Una entrada La cueva Vale, vale, vale Entradas secretas a las cuevas Que la acabo de salvar Pero no la mates A eso la salvo Para que te la cargues Bueno Pobrecita Le duro un poco la libertad A ver si es que no se ha ido a su casa ¿Por qué no se ha ido a su casa? Ni que la entienda Primero vamos a saquear esto Vale Roba el tesoro Dos de tres Ojo que he fallado Ojo que he fallado Ojo que no le doy Ojo que no le doy Ojo que no le doy Venga Puerco spin No me llevo mis flechas Bueno, alguna aquí y otra ¿Y por aquí? ¿Queda alguna por aquí? ¿Llevo mis flechas aquí? No, no, no Vale, he querido matarle rápido a flechas Para ver qué tal era la cosa Necesito mejorar mi puntería a la cabeza, eh Todo hay que decirlo Entonces ahora, a ver Me falta Un tesoro Que no sé dónde está Tiene un logo ahí encerrado A ver ¿Es algún tesoro por la zona? ¿Una cueva? A lo mejor está en la cueva esa El tesoro No, ahí dentro Vale Perfecto Si yo disparo a la puerta Esa es la buena Esa es la buena ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Que te come el lobo, loco Pero lobo, cómetelo Menudo lobo Arriba ni se entera, loco A ver ¿Por dónde vas a venir? Vale Ni subas Nada, nada, nada Aquí no ha pasado nada Ni se han enterado, eh Han dicho ¿Cómo qué? ¿Cómo? He escuchado algo ¿El que has escuchado el qué? No, no sé He escuchado algo Le quito muy poco, eh Anda ¿Qué ha pasado? ¡Pero capachao! ¡Tengo al arquero! ¿Qué ha pachao? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde le tienes al arquero? ¿Qué ha pachao? Uf, cómo ha saltado, ¿no? Sí, 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 sí Espera, sube, sube ¡Escapachao! ¡Escapachao! Ojo, que casi le tiro ¡Hola, qué puñetazo me ha dado! Espera, espera, espera ¡Esto es Cassandra! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esto es Cassandra! ¿Eh? Ya no es Esparta Ahora es Cassandra ¡No me lo paso! Vale, vamos a ver Ahí lo tenemos Saqueamos Trincamos lo otro Piedras preciosas ¡Qué guay! Lo llevamos el lobo Bueno, pues ya está Objetivo cumplido A ver, echemos un vistacito al mapa Podría mirar y saquear y demás ¿Qué me ha dado? Ahora, el pedruzco O lo que sea, ¿no? Fortuna de los hermanos Ha sido toda una suerte Que los pomposos hermanos Trajesen su fortuna A Cefalonia Toda una suerte para ti Claro Vale, muy bien Ojo, espera Tiene aquí Nivel 5 13 de protección 14 de protección Venga, pues 14, ¿no? Mejor 14 que tal Siempre se... Ah, bueno, espérate Este da protección 14 Y este da protección 13 Más daño de caza O sea, al arco Y 4 de daño en combate De momento prefiero daño en combate Y la faldita Me dan uno de nivel 5 Perfecto, no lo ponemos Daño al asesinato Ok Luego me imagino que habrá O sea Conjuntos y complementos En los cuales O te podrás poner Para hacer super daño En plan Me pongo unos pantalones Y todo que haga daño Es asesinato Pues si tienes que hacer Una misión de sigilo O si tienes que ir Con el arco Pues te pones todo Que te haga mejor daño Al arco Y ahí ya Reventamos Reventamos Quiero mirar Eso de aquí dentro ¿Por qué si te has enganchado La roca Te sueltas Y te das un pídeo? Mi pregunta es ¿Eh? No veo un pídeo Encendamos una antorcha Vale ¿Y aquí dentro qué? Aparte de un poquito De nada Una cueva Sin más ¿No? Un poquito de hierro Vale Pues nada Algunas misión me mandan A las cuevas Vale Pues nada Del tirón Subimos Si podemos Subimos Vamos Venga Lo tienes Lo tienes Es tuyo Eres grande Casandra Eres grande Venga Va 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 Vamos Ok Vale Mapa El mapa El mapa El mapa Ojo Nos queda una ubicación Aquí Pobos Ven a Ah Digo vale Pobos Tío Parecía un muñeco Ahí en plan estatua No sé Qué locura ha sido esa A ver Fobos Céntrate Fobos Vamos al fondo A ver que nos encontramos Aquí Otro puesto Para luchar Espera Baja aquí Que nos escondemos Sícaro hijo Echa un vistacillo Dos tíos Vasijas Vale Voy a tener que ponerme La habilidad del arco De matar dos a la vez Me lo están poniendo A huevo Macho Y por aquí No hay Si yo le marco De normal ¿Me lo marcas? No No Tengo que Hacer esto Y marcarle Ok Vale Suficiente Venga Vamos Hola Hay Hay un caballo ¿Qué te parece? Ven 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 aquí Ven Ven ¿Qué haces? Ahí no Tonto En el otro Espera aquí Crack A ver ¿No has visto Que tu compañero De repente Ha desaparecido En la maleza? Pues esto es lo mismo Esa es la buena Me llevo Algo me llevo Dinerito fresco Vale Otro fuera Vamos a por el de arriba Vale Listo Zona limpia A ver Sube ¿Te has caído? ¿En serio te has caído trepando? ¿Qué crack eres? Vale Dinerito fresco Tiene unas cuantas moneditas Con la dontería Vale Lo tenemos Uuuu Antebrazos Aquí no A la alimentaria Unos antebrazos Hay to chuli ¿No? Da menos protección Pero se ven todos guapos Van a juego Mira Pero da menos protección Es lo que hay chavales La protección es importante Recordarlo Ja 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 Ok Ojo Espera Los pantalones ¿Qué? Ya está Vale 6 y 7 Perfecto Venga Más pantalones Más todo Ya lo venderemos O sacaremos materiales No lo sé Vale Pues ya tengo todo hecho ¿No? Me está Fogos ahí esperando Pero claro Esto es un Camino largo Y extenso Por lo que veo ¿No? Entonces Si yo me vengo ¿No puedo hacer viaje rápido? No puedo hacer viaje rápido ¿En serio? Pues nada Vamos para abajo Me pueden enganchar la tirolina Pero bueno Son cosas que pasan ¿Por qué saltas tanto? Si quiero que te montes en el caballo Vale Sabes a quien vamos a buscar ¿No? No Talos Ha llegado tu hora Ya no podrás librarte Talos Vale Tenemos que ir ¡Ela, ela, ela! ¡Ele, ela! ¡Ele! ¡Ela, ela! ¡Ecan, ele! Vale Nos queda un viajecillo rápido Pero no pasa nada Bueno Pues ya tenemos visto toda la isla Nos falta ver la península de Itaca Que la tenemos ahí al ladito Vamos ¡Vamos! Vamos ahí Vamos con todo Por los matorrales Porque somos Bobos y Cassandra ¿Qué hace? No, por la roca no Porque no sabe trepar Se da un poco la olla También te digo Al caballo de cincuando Vale Tenemos que ir hacia allí Ok Venga Vamos Ataca a los lobos ¡Vamos! ¡Eso es lobos! ¿Me ha tirado? ¿Me ha tirado? ¿Me ha tirado? Que te reviento ¿Dónde está el otro? Venga ¡Sálvale! ¡Sálvale! ¡Soy Cassandra! ¡La revienta, lobos! Pero no la salva a personas Venga Saquea todo Por aquí también Venga Saqueamos todo Nos lo llevamos A ver Hacia Oh Venga Oh, por aquí Vamos Lo de salvar a la gente Veo que no es lo mío ¿Eh? Todo en la palma Vamos hacia la estatua de Zeus Vamos Vale Talos no tiene que andar Ya muy lejos ¿Eh? Tenemos que ver Eh Lo que está allí Al fondo Hay que cruzar el agua Y verlo del fondo Pero antes Tengo dos asuntos Pues Uno Que entregar el collar Que ya no me acuerdo Dónde era No te voy a engañar A ver Saca el mapa ¿No me pones Dónde entregar la misión? Como normalmente Hs A ver Misiones Todo ¿Yo no tengo misiones? ¿What? ¿Y la entregar el collar Y todo? Bueno Pues nada Gracias Por el cadáver Crack Vale Vamos a dejar el caballito Vamos a ver Aquí le tenemos Pues allá que vamos A reventarle Lo raro es que No me den El resto de misiones Tengo el collar Tengo todo Bueno pues A ver Que yo me quedo con el collar Que no tengo ningún problema A ver Alguna movida más de aquí Nada ¿no? Cero 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 Debe ser que al subir A nivel 5 Han dicho Ya eres muy pro Ya no te damos Lo que queremos No lo sé No tengo muy claro En caso es que Las misiones han desaparecido Sin más Y ahora vamos a ir A por ese Anacleto Que viene por ahí Vale Nos está esperando ¿Vale? Es débil A las flechas Aunque como veis Débil Débil Tampoco es ¿Y dónde ha venido Eso? ¿Y dónde ha venido Eso? ¡Quieto! Vale Ahí saca la espada Saca la espada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! Vale, vale, vale Está la cosa complicada ¿Eh? Vamos a tener que Tener una buena pelea Con él Vale ¿Sí? Mira lo que te hago yo ¡Uf! ¡Chaval! ¡Vamos! ¡Uf! Es que no me deja esquivarle Tío De aquí intento esquivarle Y no me deja Toma, contarrón Toma Entro el jepeto Carapeto ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Chaval! ¡Chaval! ¡No, no, no, no! ¡Venga! ¿No podré contarlos, tío? No me lo puedo creer No, 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 no No me pienso ir de aquí Sin reventarte Voy a viajar de tonterías Vale Vale Vamos a hacer una cosa Esto está claro, ¿vale? Y simple A espada me funde Y como tiene dos debilidades Uno es El ataque cuerpo a cuerpo O sea, el ataque furtivo Y el otro es El ataque Con arco Le voy a petar el culo De las dos formas A ver si sale Está en la cueva, ¿sabes? Flipa Talos Sal afuera Te vas a flipar Un poquito más ¡Ay! Toma por saco Vale Vale, sube para arriba Vamos Ya te hemos quitado La mitad de la vida Baja de ahí No, no voy a bajar Sube tú Es más, no subas Que te voy a dar con el arco Vas a flipar Espera, espera Sube ahí ¡Ay! Toma, hombre Toma, hombre Sí Uy, va Se ha fallado Oh, pues no Le he dado ¡Vamos! Ojo Que no fallas tampoco, ¿eh? Cinco flechas Ahí voy yo Con cinco flechas Ojo Que has fallado Ojo 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 Talos Que te Uf, que me mato yo solo, ¿sabes? Uf, que casi me mato Yo solo Invitación a la arena Combatiente en la arena de Pefka Es la más exigente de la helade Como último R con vida de la arena Para Quiero reunir a los mejores luchadores Para, bueno A leerlo vosotros Vale Nos hemos querido venir En el cabo de pirata O reúnete con mi socio Aikmeon En el reposo del guerrero de Pefka Por si queremos ser Gladiadores Madre mía, muchacho La que me has dado La que me has dado Por gorrino Por gorrino ¡Fu! Vale, vale Pues hasta aquí la vida de Del Venda este De Talos Uf, madre mía Que me ha dado Me ha dado de todo, ¿no? Una pecherita nivel 5 Esa es la buena Esa es la buena Vale Quema da más Invitación a la arena Ok O sea que la invitación No era para mí Vale, esto Hacemos unas cuantas De aquí que tenemos Yermo roto Espada osidad Todo el Menda este, ¿no? Cuchillo Tal, 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 tal Ah, bueno Y ahora a ver Las misiones Por aquí Poco más Vale A ver ¿Qué tenemos aquí pendiente? Tenemos que entregar Esta El tiburón errante Vale Por fin me ha salido No, bueno A lo mejor antes estaba Pero no lo he visto Vale, vamos a entregar El tiburón errante Entregamos la misioncilla Y lo dejamos Que yo creo que por hoy Hemos hecho bastante Hemos terminado de explorar Toda la isla Hemos empezado cazando lobos Hemos destrozado Un campamento Tenemos que buscar la ostraca Esto de buscar la ostraca Me está poniendo nervioso, eh Ya buscaré la ostraca Hay la ostraca Bueno, vamos a ver Venga, tira para abajo Sal de ahí Sal de ahí Eso es Esa es la buena Si puedo ir cogiendo maderita Mejor por el camino Porque me estoy quedando Sin maderita Hacer 40 flechas Es hacer 40 flechas ¿Sabes? Da un buen salto ahí Ahí lo tenemos Bueno, pues nos hemos encargado De talos Hemos hecho varias misiones secundarias Nos hemos cruzado Con tiburones O sea, es que Lo de hoy ha sido Enorme Y nos queda una zonita Solo Para pasar a la siguiente Vamos Baja de caballo A ver Tengo vuestro collar ¿Qué hago con vosotros? Claro Exactamente 188 dramas Ni tan mal El tiburón errante Bueno, pues nada Aquí lo dejamos Casi nivel 6 El siguiente episodio Subimos nivel Y vamos a ver que subo Voy a ir pensándomelo ya Para luego Espero que os haya gustado Y en el próximo capítulo Más Adiós Chao Chao Gracias Gracias